Bajo este cielo te prometo Y ya jamás iré a buscarte Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Y me brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque se verás lo que siento Y el que le dé mi pensamiento No me ha prohibido hasta el momento A ti dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a lo mismo la suerte Que es en la hora de mi muerte Pa' que mi alma detenerte Que hasta después te voy a amar Te voy a amar Y me rindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque es de verdad lo que siento Y el que dejé mi pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así de caro que te adoras Te voy a amar Y retaré a mí mala suerte Y es en la hora de mi muerte Aquí en mi alma hay que tenerte Y hasta después te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar